para que no me moleste y os digo tiene en la parte de aquí un qr que tendríamos que leer con el móvil así que vamos a coger nuestro móvil podría ser un android podría ser un iphone no hay ningún tipo de problema vamos a leer el qr y directamente una vez leído el qr nos manda al gestor de aplicaciones para que nos descarguemos magic home que como recuerdo es la aplicación que yo recomiendo magic home la descargaremos yo ya tengo descargada en este dispositivo y directamente la abrimos aquí tenéis unas luces led que yo ya tengo instaladas en mi casa para instalaros una nueva habría que darle al botón más con un dispositivo android es exactamente igual tengo aquí un dispositivo android he abierto la cámara y lo voy a poner encima del qr ver detalles del código qr y me abrirá la aplicación aquí lo tenemos y como podéis ver me ha abierto la aplicación magic home que como os digo es lo más importante que vuestros dispositivos sean compartibles con magic home me lleva al play store donde poder descargarla le damos a instalar se instalará como todas las aplicaciones que podemos instalar en nuestros dispositivos android ellos y nos dará la opción de abrir la aplicación que como os digo es la mejor porque es compatible con google es compatible con alexa es una aplicación que lleva en el mercado muchísimo tiempo nunca ha fallado siempre es gratuita y nos va a permitir controlar todos estos dispositivos en una sola pantalla como podéis ver en el mi otro dispositivo voy a enseñaros cómo quedaría una pantalla configurada con varios dispositivos dentro de la aplicación como podéis ver aquí tengo un dispositivo y aquí otro y vamos a ver en este dispositivo android como abrimos la aplicación y instalamos este dispositivo desde cero bueno nos hacen una introducción de cómo manejar la aplicación etcétera así que me deja aquí la opción de dos dispositivos que ya está encontrando en mi red wifi que son los que hemos visto en el otro móvil pero vamos a venir en esta parte que pone singing y nos vamos a crear una cuenta vale para que aunque tengamos que desinstalar la aplicación al volver a instalarla nos permita realizar el control de los dispositivos porque sólo estamos viendo aquí los dispositivos que están en nuestra red wifi y si nos fuéramos de casa dejaríamos de verlos por eso es importante lo primero venir y en singing sing up generar un usuario elegimos aquí en la parte superior que se vea aquí en el vídeo european server vale nos manda que escribamos nuestro correo electrónico nuestro nuestro password y que le demos a suscribirnos voy a hacerlo y continuará una vez creada la cuenta y metido en la contraseña de acceso directamente si le damos a que las tres rayitas veremos que estamos logueados vale vamos a darle al botón más aquí tendremos la opción de no se ve en pantalla porque la iluminación la verdad es que es muy potente pero pone a ver si soy capaz a que se vea haz de vice haz escena o haz grupo haz device vale para añadir este dispositivo que tengo aquí a mi lado nos va a pedir directamente permiso para conectarse a la wifi le vamos a decir que sí también permiso de ubicación y está buscando aquí dispositivos como podéis ver le damos buscando dispositivos va a buscar dispositivos este ya lo ha encontrado como podéis ver y tan sencillo como decir conéctate a ese dispositivo y ahora nos dirá a qué red wifi queréis conectar este dispositivo pues a la vuestra la elegís aquí metéis la clave vamos a elegir la mía aquí meteríamos la clave y una vez introducida la clave como veis pone cargando lo que va a hacer es configurar este dispositivo para que se me una a mi red wifi conectando el dispositivo a la wifi vamos a esperar vale conectado vamos a ponerle un nombre por ejemplo led del dormitorio y hecho ya está como veis antes tenía dos dispositivos que estaban añadidos porque estaba en mi red wifi y ahora ya tengo un tercero que son los de del dormitorio que como podéis ver tiene ya su nombre los otros no tienen nombre con lo cual cuando me vaya de mi domicilio vamos a hacer la prueba me voy a salir voy a quitar la wifi y voy a entrar otra vez en el magic home como veis esos dos dispositivos que no tenía añadidos con el botón más sólo porque estaban en mi wifi me aparecían se han desaparecido porque yo es como si ya estuviera fuera de casa y el que puedo controlar es el que añadido con el botón más ese led del dormitorio que podéis ver que ahora mismo lo tengo encendido en color verde y si le doy aquí se apaga y si le doy aquí se enciende por eso es muy importante bajarse la aplicación y añadirlos con el botón más porque estando en casa los veréis pero si os vais no os repito la jugada voy a volver a conectar la wifi y si entro en magic home directamente miran apareciendo por aquí los dispositivos aunque no estén vinculados a mi cuenta sólo por estar en la misma red wifi que estoy yo pero importante siempre añadirlos y la verdad es que esto es todo o sea tenemos la conexión eléctrica que se tarda un segundo la conexión a la led que se tarda otro segundo la conexión por infrarrojos ya directamente según viene le das y ya funciona y lo único que hay que hacer es leer el qr para bajarse la aplicación magic home venir a magic home crearse tu cuenta magic home y darle al max para añadir este dispositivo y eso sería todo ya nos aparecería que el dispositivo ya podríamos entrar en él podemos elegir los colores con como podéis ver ponemos un poco el rosa ponemos el azul podemos aquí en la parte inferior de la aplicación grabar colores predefinidos por ejemplo quiero grabar el verde me pongo en verde y una vez puesto en verde lo guardo como verde puedo ponerme en el centro que es el blanco y lo guardo como blanco y así tengo mis colores azul azul verde blanco los tengo guardados también intensidad mucho brillo de color azul bajo el brillo al 24% vale que más podéis hacer funciones funciones que tienen un montón por ejemplo colores que saltan 7 colors jumping a toda velocidad y como veis hace el efecto que veíamos en el vídeo de entrada va pasando por todos los colores rápidamente podéis elegir la velocidad amarillo amarillo estropo flash vamos a darle mucha velocidad y lo que hace es un flash de color amarillo un flash de color verde también podemos ir eligiendo un montón de opciones gracias a la aplicación magic home tiene la opción de controlarse por micro si le doy permiso de tal manera que según vaya hablando o sonando la música él va a ir adaptándose tiene la opción de poner una canción y adaptarse al modo de la canción tiene la opción de poner una cámara y según el color que apunte la cámara las luces se pongan de ese color vale podemos poner negro podemos poner la cámara en blanco podemos ir probando y los leds se irán adaptando al color pero bueno yo lo que sí que digo lo más 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 sencillo la primera opción de manejar el color a mano y la segunda opción alguna de estas funciones para hacer algún tipo de fiesta algún tipo de iluminación que vaya parpadeando la más sencilla la primera y si queremos manejarlo ahora desde nuestro alexa o desde nuestro google no te pierdas nuestro siguiente vídeo que te explicaré cómo conectar nuestra aplicación magic home a nuestro google no te pierdas el